¡VIVA LA HUELGA DE LOS CINADOS! Cuando viven los mineros dentro de su habitación ¡Pero que párate para mañana porque te voy a dar un trabajo! ¡Claro, puta hijita! ¿En qué voy a empezar a trabajar? Mañana voy a bajar a la vida conmigo O te mueres trabajando para mí, o si haces huelga te mato ¡De arriba quemando el sol!